Gozándonos del mayor evento de la ciudad, la Feria de Tuluá, y felices porque hemos recibido un respaldo gigantesco de la ciudadanía tuluña, nos han manifestado muchas palabras de aliento, de cariño, de admiración, y eso es lo único que refuerza todo este trabajo que nosotros hemos hecho, y la voluntad de seguir trabajando en procura de mejorar cada día más de nuestra vida en este municipio tan hermoso. Estas ferias son lo mejor que podemos tener los tulueños, nos sentimos muy orgullosos de ellas, estamos entregando oficialmente en esta feria el pueblito tulueño, también algo que recupera la memoria histórica, que nos vuelve a hacernos sentir orgullosos de ser tulueños, de vivir en esta tierra hermosa, y que por supuesto es un legado que le dejamos a la siguiente generación, es algo que lo hemos hecho a conciencia, con el corazón, porque amamos nuestra tierra, porque amamos nuestra Feria de Tuluá, y porque queremos que nuestro pueblo tulueño esté bien, de la cual vamos a salir todos los tulueños, con el corazón hinchado de alegría, de emoción, de orgullo, eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que le estamos entregando hoy a nuestra ciudadanía tulueña, a nuestro pueblo tulueño. Gracias.